¿Qué tal chicos? Bienvenidos al ciclo virtual ordinario 2019-1. Soy el profesor César Villena, a cargo de Aritmética. El tema que veremos hoy es una pequeña introducción a la estadística. Veremos los promedios y veremos las medidas de dispersión. Tenemos aquí una pequeña introducción a la estadística. La estadística es ciencia que reúne, recolecta datos, para luego poder propiciar una mejor toma de decisiones. Ahora, cuando se hace un estudio sobre cierto problema, se debe tener en cuenta las variables, que es aquello que se pretende estudiar, que se pretende medir, o de lo cual se pretende sacar una conclusión. Dentro de las variables, nosotros podemos identificar dos tipos de variables. Primero, la variable cualitativa, por aquí. Variable cualitativa, que es aquella variable que se pueden describir, no se pueden medir, no toman valores, pero tienen categorías, miden cualidades. Por ejemplo, el grado de instrucción de las madres de los docentes del curso de Aritmética del Centro Pre. El deporte que practican los socios del Inca, ubicado en el Distrito de Pueblo Libre. Y también podemos identificar otro tipo de variable. La variable cuantitativa. Por aquí, lo que es la variable cuantitativa. Y la variable cuantitativa, son aquellas que pueden medir numéricamente. El cuánto. Y dentro del cuánto, tenemos, por ejemplo, aquí, la variable cuantitativa discreta. ¿Qué es lo que sucede con la variable cuantitativa discreta? La variable discreta solamente puede tomar valores enteros. ¿Sí? Por ejemplo, el número de hijos de una familia. Número de hijos de una familia. No puede ser un valor de 1,5, de 1,6. Tiene que ser un valor entero. El número de carros que hay en un estacionamiento. Número de autos en un estacionamiento. También es un valor entero. 1, 2, 3, 4. El número de autos, bueno, pueden ser 10, 11, 12 y continúan. El número de empleados que trabajan en una fábrica. Número de empleados. El número de empleados pueden ser 100, 101, 102 o más. Pero recuerda que son números enteros. El número de personas, o perdón, el número de vacas que hay en una granja. Número de animales en una granja. El número de animales, recuerda que también tiene que ser un número entero. 5, 6, 7 cantidades enteras. Esa es la discreta. También tendríamos la continua. También tendríamos la variable continua. Y en la variable continua, sí pueden ser números reales. Hablemos de la nota. La nota, puedes haber sacado un 12,5. O puedes haber sacado un 18,2. En puntuaciones de 0 a 20. Podríamos tener la inflación. La inflación se mide de manera porcentual. Entonces la inflación podría ser del 0,2%. Podría ser del 0,8%. En ese caso tendríamos una variable continua. Y la cualitativa, ya lo hemos mencionado, son cualidades. No es necesario detallar más allí. Tenemos también lo que son ahora, algunas medidas. Llamaremos aquí, medidas de tendencia central. ¿Quiénes son las medidas de tendencia central? Es una cantidad representativa de un conjunto de datos que nos ayudan a resumir toda la información en un solo número. Esta debe estar comprendida entre el menor y el mayor de los datos. Entonces, por aquí, sean los datos, ¿quién? D1, D2, D3. ¿Hasta llegar a quién? Hasta llegar a un D sub N. ¿Sí? Vamos a suponer que los datos están ordenados y en forma creciente. Tenemos algunas medidas de tendencia central conocidas. Una de ellas es la media aritmética. Pongamos por aquí, entonces, media aritmética. En la media aritmética, la cual lo podemos representar con quién? Lo podemos representar con X barra o también se puede representar con MA barra, de media aritmética. Pero la forma de calcularlo sería la suma de todos los datos, la suma de los DI, de cada uno de los datos, desde I igual 1 hasta N, dividido entre la cantidad de datos. Dividido entre N. Eso sería la media aritmética. Me sirve, ¿no? Para el promedio de notas, lo más usual, ¿no? Para el promedio de sueldos, ¿sí? Y tenemos también otra medida. Por aquí, la llamada media geométrica. La media geométrica, que lo vamos a representar ahora con MG. La media geométrica se calcula de la siguiente manera. La raíz, si son N datos, entonces, la raíz enésima, raíz enésima del producto de los datos, es decir, de la productoria de cada uno de los datos, desde I igual 1 hasta N. Y tenemos a alguien más. La media armónica. La media armónica, que lo vamos a representar con MH. ¿Cómo calculamos la media armónica? La media armónica la calculamos como la cantidad de datos dividido ahora entre la suma de las inversas. Suma de 1 entre DI. Desde I igual 1 hasta N. Facilitemos un poco esta notación. Quizás es un poco compleja. Entonces, facilitemos en cada una de ellas la notación. Esto sería, ¿quién? D1 más D2 más dato 3 hasta llegar a quién? Hasta llegar al dato N todo dividido entre N. Aquí lo que tendríamos sería raíz enésima del producto, es decir, de 1 por D2 por D3 hasta llegar al dato N. Y en la media armónica lo que tendríamos sería N dividido entre la suma de inversas. Eso quiere decir 1 entre D1 más 1 sobre D2 más 1 sobre D3 hasta llegar a 1 sobre D sub N. Recordemos que la media geométrica es útil para el cálculo del crecimiento promedio, para el incremento promedio, para la tasa porcentual, un promedio de tasas porcentuales. Mientras que la media armónica es preferible para el uso de la cal... para el cálculo de la velocidad promedio. Algunas propiedades que cumplen estas tres medidas de tendencia central. Tenemos por aquí algunas propiedades importantes de ellas. Es que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica y la media geométrica es mayor o igual que la media armónica. Solo van a ser iguales en el caso de que los datos sean iguales. ¿Sí? Se cumplirá la igualdad de media aritmética igual a la media geométrica igual a la media armónica solo cuando los datos sean iguales. Solo cuando todos los datos son iguales. En ese caso se cumplirá la igualdad de las medidas de tendencia central. Ahora, para el caso de dos números, para el caso de dos números ¿qué es lo que vamos a tener? Media aritmética de A y de B bueno, esto es bastante sencillo A más B sobre 2 La media geométrica de A y de B de dos números media geométrica de A y B también sencillo raíz de A por B y la media armónica de dos números de A y B sería, luego de operarlo, el doble producto sobre la suma. Entonces, de ello podríamos deducir de esto podríamos deducir que la media aritmética solo para dos números multiplicado por la media armónica es igual a la media geométrica elevado al cuadrado. Ojo que es solo para dos números solo para dos datos ¿Sí? Esa propiedad es solo para dos datos. Tenemos por aquí alguna medida más también de tendencia central la mediana que lo denotamos con ME mediana y resulta ser más que el dato central el dato central. Si es que hubieran dos datos centrales tendría que calcular el promedio aritmético de ellos. Y tenemos también otra medida de tendencia central la moda que lo representamos con MO. ¿Y quién vendría a ser la moda? La moda es el dato de mayor frecuencia. En pocas palabras el dato que mayor se repite. El dato de mayor frecuencia. Tenemos entonces ahí el resumen de las medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. Tenemos ahora algunas medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión tenemos por aquí a la varianza. La varianza lo cual lo vamos a representar sigma cuadrado. Y la forma de calcular la varianza la vamos a poner por aquí es la sumatoria desde y igual 1 hasta n de cada uno de los datos menos el promedio elevado al cuadrado todo dividido entre la cantidad de datos. Y una forma alternativa de poder calcularlo es la siguiente. Aquí abajo lo escribo. Una forma alternativa de calcular la varianza sería la sumatoria desde y igual 1 hasta n de cada uno de los datos elevado al cuadrado dividido ahora todo entre n menos el promedio al cuadrado. Tenemos entonces dos fórmulas para el cálculo de la varianza. Pero no es la única medida de dispersión que tenemos. Tenemos otra medida de dispersión que es la desviación estándar. ¿Cómo hacemos el cálculo de la desviación estándar que se representa simplemente con sigma minúscula? El cálculo de la desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza la raíz de lo que ya teníamos por aquí. Entonces sería si lo queremos representar la raíz de todo esto que ya teníamos aquí. De todo esto que ya teníamos aquí. La raíz de todo ello. Entonces lo único que tendríamos es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada uno de los datos menos el promedio al cuadrado dividido entre n. u otra forma de escribir la desviación estándar es representarlo como ds desviación estándar la raíz de la varianza. Desviación estándar entonces raíz de la varianza. Tenemos otra medida de dispersión que sería el coeficiente de variación. Por aquí coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo vamos a representar con c en b coeficiente de variación y el cálculo del coeficiente de variación simplemente sería la desviación estándar dividido entre la media aritmética. Entonces esto se podría representar si queremos porcentual 100% como desviación estándar sobre media aritmética. Una de las propiedades por aquí con respecto a la varianza es que ¿qué pasa si cada uno de los datos se multiplica por una constante? Varianza de kx la varianza de kx la constante sale determinada al cuadrado por la varianza de los datos que inicialmente tenía. Pero ¿qué pasa si ahora a los datos se le suma una constante? Si a los datos se le suma una constante simplemente la varianza no se altera la varianza sigue siendo la misma que ya se tenía. A veces es usual representarlo como varianza de x en vez de representarlo con la letra sigma a veces es usual representarlo con la letra b de varianza. Le damos aquí un ejemplo el promedio de edades del 40% de los profesores del centro pre es de 40 años a ver 40% vamos a suponerlo así 40% edad promedio de 40 años el 25% del resto 25% del resto vamos a suponer 15% directo el 15% tiene una edad promedio una edad promedio de 28 años y la edad promedio de todos todos tienen una edad promedio vamos a suponerlo así todos tienen una edad promedio de 31 años entonces ¿quién sería la edad promedio de los restantes? la edad promedio de esos 45 restantes a ver veamos veámoslo de la siguiente manera tendríamos por aquí 40% con una edad de 40 15% con una edad de 28 45% que sería el restante con una edad promedio que desconozco pero si sé que todos todos serían el 100% tienen una edad promedio de 31 por aquí entonces completamos estos cuadros con edad y por aquí cantidad muy similar a lo que se vio en el tema de mezclas y aleaciones podemos simplificar si porcentaje 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 se va entonces tendríamos ahora 40 por 40 1600 la edad de 40 está 40 veces la edad de 28 está 15 veces entonces 28 por 15 420 y la edad de x está 45 veces entonces 45 por x todo lo dividimos entre la cantidad de personas que son 100 y esto nos da 31 entonces tendríamos 1600 más 420 2020 2020 más 45x igual 31 y 100 pasó a multiplicar entonces 3100 3100 menos 220 entre 45 tendríamos entonces ya que el valor de x resultaría ser 24 por lo tanto la edad promedio de los restantes es 24 24 veamos aquí otro ejemplo supongamos que en el año 2000 una ciudad tiene una población de 8000 habitantes y que en el año 2006 por aquí en el año 2006 la población fue de 1800 habitantes para ser más realistas 18000 habitantes bien ahora te dice que la tasa de crecimiento pongamos una tasa de crecimiento constante tasa de crecimiento la tasa de crecimiento es constante bien entonces que pasaría si nos piden calcular la población en 2003 cuánto sería la población en el año 2003 no lo sé pero ver si la tasa de población es de crecimiento constante entonces tendríamos que aquí se ha multiplicado por quién por una razón para llegar a 2001 para llegar a 2002 nuevamente por la razón para llegar a 2003 nuevamente por la razón para llegar a 2004 nuevamente por la razón para llegar a 2005 nuevamente por razón y para llegar a 2006 nuevamente por razón entonces lo que estaríamos teniendo es que 8000 multiplicado por cuántas veces la razón 6 veces por r a la sexta esto tendría que ser 18000 entonces razón a la sexta sería quién 18 entre 8 cancelando los ceros y aquí podríamos deducir la raíz cúbica la raíz cúbica sería a ver primero mitad mitad nueve mitad cuatro paso una raíz raíz cúbica perdón razón al cubo r cubo raíz de nueve cuartos que sería lo mismo que tres medios es lo que he podido simplificar tasa de crecimiento o razón r al cubo lo que me pedían era 2003 para el año 2003 lo que se tenía la población era 8000 multiplicado por r al cubo lo cual sería 8000 multiplicado por quién r al cubo r al cubo tres medios entonces 4000 por tres lo que tendríamos sería 12000 la cantidad de personas que había en el año 2003 entonces era de 12000 obviamente este proceso es bastante extenso entonces como 2003 está justo en medio de 2000 y 2006 y me hablan de una tasa de crecimiento podría haber hecho el cálculo con la media geométrica el cálculo con la media geométrica ¿cómo sería el cálculo con la media geométrica? tenemos 2000 y en el 2006 tenemos 18000 perdón 8000 aquí en el año 2000 8000 y en el año 2006 18000 pero como son dos datos los multiplicamos y sacamos raíz cuadrada raíz cuadrada de esta media geométrica resultaría ser igual ya de manera directa tres ceros tres ceros 18 por 8 12 acompañado de los tres ceros y teníamos de forma inmediata la población que era en el año 2003 una variación de este ejemplo sería el siguiente ahora no vamos a dar la población que había en el año 2000 ejemplo nuevamente hay que tener cuidado con esto no te voy a dar la cantidad de personas que habían en el año 2000 y vamos a suponer solamente a los dos años siguientes 2001 y 2002 pero te digo que el del 2000 al 2001 aumentó vamos a suponer en 44% y que del 2001 al 2002 aumentó también aumentó en 69% entonces ¿qué es lo que vamos a suponer aquí? vamos a suponer que en el año 2000 la población era del 100% para el año 2001 vamos a tener del 144% recuerda toda cantidad es su 100% entonces para el 2002 ¿qué es lo que vamos a tener? 169% de la cantidad anterior si se quiere la tasa de crecimiento tendría que calcular la tasa con los aumentos respectivos por lo tanto la media geométrica tendría que ser si son solo dos datos raíz cuadrada de 144% multiplicado por 169% lo cual sería lo mismo que raíz de 144 sobre 100 y de 169 sobre 100 100% 100 cuadrados raíz sigue siendo 100 raíz 12 raíz de 169 13 156 156 sobre 100 156% entonces podríamos decir aquí que la tasa de crecimiento promedio es del 56% ¿si? ten cuidado aquí cuando te hablen directo el valor de la tasa o cuando te digan aumentó o disminuyó lo vamos a ver luego en algunos ejercicios ejemplo supongamos que cuatro atletas deben recorrer 800 metros ¿si? en una competencia con relevos ¿si? donde cada uno recorre 200 200 metros llega al relevo el relevo corre 200 metros le entrega al relevo y el otro relevo nuevamente 200 metros así hasta finalmente el último relevo que recorre también 200 metros ¿si? cada uno de ellos recorre 200 metros vamos a suponer que el primero va con una velocidad de 12 metros por segundo el siguiente va con una velocidad de 20 metros por segundo el tercero va con una velocidad de 30 metros por segundo la velocidad del último no lo conozco la velocidad del último lo vamos a llamar x pero yo quiero ¿si? para que la velocidad promedio del equipo por aquí la velocidad promedio del equipo sea de 21 metros por segundo ¿quién será la velocidad del último? ¿cuál debe ser la velocidad del último ¿si? para que la velocidad promedio sea de 21 metros por segundo la velocidad del equipo a ver ¿cómo sería esto? ¿cómo sería el cálculo de la velocidad promedio? la velocidad promedio tiene que ser la distancia dividido entre tiempo velocidad igual a distancia entre tiempo ¿cuál es la distancia que se ha recorrido? toda la distancia recorrida sería 800 200 más 200 400 600 800 800 ¿dividido entre quién? entre el tiempo ¿cuánto será el tiempo del primero? el tiempo que empleó el primero recorre 200 metros a una velocidad de 12 metros por segundo entonces sería 200 entre 12 ¿cuánto sería la velocidad del segundo? siguiendo el mismo criterio 200 entre 20 la velocidad del tercero 200 entre 30 y la velocidad del último 200 entre x eso sería el cálculo de la velocidad promedio entonces esto sería lo mismo que a ver podemos factorizar el 200 al factorizar el 200 factorizamos 200 simplificamos arriba esto nos estaría quedando 4 dividido con 1 sobre 12 más 1 sobre 20 más 1 sobre 30 más 1 sobre x pero esa situación ya la conocemos y es más observa aquí esto de aquí me sirve para en futuras situaciones calcular directo esto de aquí es la media armónica entonces la media armónica es la que me sirve para el cálculo de velocidades promedios hacemos este cálculo esto sería lo mismo que 4 dividido el 1 sobre 12 ya sabemos cómo representarlo un tercio menos un cuarto el 1 sobre 20 un cuarto menos un quinto el 1 sobre 30 un quinto menos un sexto y el 1 sobre x lo vamos a representar como 1 sobre k menos 1 sobre k más 1 de esa manera se simplifica todo esto tendríamos queríamos que la velocidad promedio sea de cuánto de 21 entonces todo ello igual a 21 lo que tendríamos ahora sería 4 dividido con obviamente se cancelan me queda 1 sobre 3 menos 1 sobre k más 1 igual a 21 operamos esto y determinamos que el valor de k es 6 si el valor de k es 6 ya tendríamos el valor de x 6 por 7 42 el valor de x sería 42 por lo tanto la velocidad del último relevo tendría que ser de 42 metros por segundo bien chicos eso ha sido nuestro resumen teórico pasemos ahora a la revisión de los ejercicios ejercicio 1 el promedio de las propinas de los alumnos de la sección A es 68,4 soles de la sección B es 71,2 soles y el promedio de ambas secciones es de 70 soles si el número de estudiantes de la sección B excede al de la sección A en 16 ¿cuántos estudiantes hay en la sección A? tenemos por aquí la sección A y por aquí vamos a poner a los estudiantes de la sección B no sé cuántos estudiantes hay en la sección A así que vamos a llamarlo alfa en la sección B los estudiantes de la sección B exceden a los de la sección A en 16 por lo tanto en la sección B tendría que haber alfa más 16 es más grande que A en 16 por aquí entonces esto es la cantidad de alumnos y por aquí las propinas la propina en la sección A el promedio es de 68,4 y en la sección B es de 71,2 pero el promedio de todos de ambas secciones es de 70 en ambas secciones hay un total de 2 alfa más 16 alumnos si yo quisiera calcular la propina promedio es decir 70 eso tendría que ser 68,4 más 68,4 más 68,4 alfa veces lo cual sería 68,4 por alfa más 71,2 ¿cuántas veces lo voy a sumar? lo voy a sumar alfa más 16 veces lo cual sería 71,2 por alfa más 16 todo para poder calcular el promedio lo debo dividir entre la cantidad de alumnos es decir entre 2 alfa más 16 obviamente esto que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y tendríamos 140 alfa más 1120 igual a 68,4 alfa más 71,2 alfa más 71,2 por 16 esto resultaría ser 1139,2 entonces aquí tenemos 68 alfa más 71 alfa coma 4 punto 2 139,6 al pasarlo a restar tendríamos 0,4 alfa igual 1139,2 menos 1120 tendríamos 19,2 pasamos a dividir entonces el 0,4 alfa tendría que ser igual a 48 pero alfa nos representaba la cantidad de alumnos que hay en la sección A por lo tanto ¿cuántos estudiantes hay en la sección A? 48 clave B ejercicio 2 en una reunión hay 50 personas de ellas se observa que la media armónica de las edades de 20 personas es 18 y la media armónica del resto es 54 años determine la media armónica en años de las edades de todas esas personas entonces tenemos por aquí la media armónica de 20 de ellos entonces vamos a llamarlo media armónica de A1 A2 A3 A4 hasta llegar al A20 la media armónica de ellos es 18 y la media armónica de los restantes si eran 50 personas y ya tengo 20 las restantes deben ser 30 vamos a llamarlo B1 B2 B3 hasta llegar al B30 la media armónica de ellos es 54 veamos que está sucediendo del primer dato la media armónica de los A1 A2 hasta A20 es 18 como calculábamos la media armónica cantidad de datos dividido entre la suma de inversas tendríamos 1 entre A1 más 1 sobre A2 hasta llegar a 1 sobre A20 esto resulta ser por el dato 18 ¿qué podemos llegar aquí? paso toda esta suma de inversas a multiplicar y el 18 a dividir entonces 1 entre A1 más 1 entre A2 más 1 entre A3 hasta llegar a 1 sobre A20 igual a 20 sobre 18 para el siguiente dato son 30 entonces 30 dividido entre la suma de inversas 1 sobre B1 más 1 sobre B2 hasta llegar ahora eran 30 1 sobre B30 y esto debe ser igual a 54 entonces de aquí podríamos obtener ahora la suma de las inversas paso todas todas estas sumas a multiplicar el 54 a dividir y tendríamos 1 sobre B1 más 1 sobre B2 más 1 sobre B3 hasta llegar a 1 sobre B30 igual a 30 entre 54 pero lo que nos están pidiendo es la media armónica de las edades de todas las personas es decir lo que nos están pidiendo tiene que ser 50 50 personas cantidad de personas dividido entre la suma de inversas de las edades es decir 1 entre A1 más 1 entre A2 hasta completar todos los A 1 sobre A20 luego todos los B más 1 sobre B1 más 1 sobre B2 hasta completar todos los B 1 sobre B30 eso es lo que nos están pidiendo y eso sería igual 50 dividido la suma de los A los conozco 1 entre A1 más 1 sobre A2 hasta llegar a 1 sobre A20 lo conocemos eso es 20 entre 18 más y la suma de los B también los conocemos eso es 30 sobre 54 entonces al operar esto vamos a tener 50 dividido homogenizamos 54 60 60 más 30 90 90 entre 54 que sería lo mismo que 50 aplicando extremos y medios por 54 dividido entre 90 lo cual nos daría ya el resultado la media armónica de todos ellos resultaría ser 30 en el ejercicio 3 en una empresa trabajan 100 personas clasificadas en tres categorías A B y C la categoría A con 70 personas que ganan cada uno 25 soles por hora la categoría B con 20 personas que ganan cada uno 32,5 soles por hora el promedio de lo que ganan las personas de las categorías B y C es 35 soles por hora determina la diferencia positiva entre el número de soles que ganan en promedio por hora el total de trabajadores de las tres categorías y el número de soles que ganan por hora cada trabajador de la categoría C veamos muy similar categoría A categoría B categoría C nuestra línea de totales en la categoría A ¿cuántas personas son? son 70 personas que ganan cada uno 25 soles por hora en la categoría B 20 personas que ganan 32,5 soles por hora el promedio de los que ganan las categorías B y C eran 100 personas tenemos 70 y 20 90 para llegar a las 100 solamente nos quedan 100 personas no sé cuánto es lo que ganan en C pero el promedio de B y de C es de 35 la diferencia positiva entre el número de soles que ganan en promedio por hora el total son 100 trabajadores este promedio tampoco lo conozco lo que nos están pidiendo calcular es el promedio menos X menos lo que gana en la categoría C a ver pero resolvamos primero esta parte de aquí son 20 trabajadores que ganan 32,5 entonces 32,5 más 32,5 más 32,5 20 veces 20 por 32,5 más X más X más X 10 veces 10 por X dividido entre la cantidad de trabajadores que son 30 me debe dar me debe dar me debe dar el promedio que es 35 al operar esto a ver podemos simplificar un 0 por aquí podemos simplificar 0,0,0 tendríamos 32,5 por 2 65 más más X 35 35 por 3 100 105 por lo tanto el valor de X tenemos como primer resultado por aquí el valor de X es 40 lo que gana por hora cada trabajador de la categoría C es 40 nos falta determinar ahora el promedio para el promedio vamos a tener 25 más 25 más 25 ¿cuántas veces? 70 veces entonces promedio por aquí 70 veces 25 ahora el 32,5 lo vamos a tener 20 veces más 20 por 32,5 este X que ya lo conozco que es 40 está 10 veces 10 veces 40 lo dividimos entre la cantidad de empleados que son 10 perdón son 100 y esto resultaría ser a ver vayamos con los cálculos simplificamos ceros por aquí 0 0 0 y 0 entonces lo que tendríamos sería 25 por 7 175 32,5 por 2 ya lo habíamos calculado previamente 65 y 40 por 1 40 todo dividido entre 10 eso nos resultaría el promedio que resultaría ser 28 ya vimos que el promedio es 28 lo que nos pedían la diferencia positiva veamos como sería la diferencia positiva 40 menos 28 40 menos 28 tenemos como resultado 12 no aparece en las claves así que colocamos una clave adicional por aquí de 12 ejercicio 4 un profesor evalúa a 20 estudiantes calificando el examen con notas de 0 a 100 siendo 70 la nota mínima aprobatoria 8 alumnos aprobaron con una nota promedio de 65 en cambio los restantes aprobaron con una nota promedio de 77 el profesor luego de observar que una pregunta está mal formulada decide aumentar 5 puntos a todos de manera que ahora el promedio de los aprobados es 80 y el de los aprobados es 68,8 ¿cuántos alumnos que inicialmente desaprobaron finalmente aprueban? a ver pongamos aquí sea x la cantidad de alumnos que estaban desaprobados pero que luego pasaron a estar aprobados es decir que luego aprueban veamos por aquí desaprobados y aprobados los desaprobados inicialmente son 8 si hay un total de 20 alumnos los aprobados tienen que ser 12 los desaprobados están con nota 65 los aprobados con una nota promedio de 77 veamos aquí cuál era el promedio de todos son 20 alumnos pero no conozco su promedio llamémosle PM de promedio pero ya sabemos cómo calcular este promedio este promedio sería 8 por 65 la nota 65 está 8 veces la nota 77 está 12 veces más 12 por 77 todo dividido entre la cantidad de alumnos que es 20 lo cual resultaría que el promedio inicial del salón es de 72 coma 2 pero qué sucede luego qué sucede luego los desaprobados van a cambiar la cantidad de desaprobados y su nota promedio va a cambiar igual con la cantidad de aprobados como eran x los que estaban desaprobados pero que luego han aprobado los desaprobados ya no serán 8 los desaprobados ahora serán 8 menos x y estos x que estaban desaprobados han pasado a estar aprobados por lo tanto los aprobados ahora serían 12 más x pero por dato el promedio de los aprobados es 80 ahora y el promedio de los desaprobados 68 coma 8 qué sucederá la cantidad de alumnos no ha cambiado la cantidad de alumnos sigue siendo 20 pero qué ha pasado con el promedio si se aumenta 5 puntos a cada uno el promedio total también tendrá que aumentar 5 puntos entonces lo que tendremos por aquí si el promedio era de 72 coma 2 al aumentar 5 puntos el promedio será ahora de 77 coma 2 calculemos ese promedio 77 coma 2 cómo puede ser calculado a 68 coma 8 cuántas veces lo voy a encontrar lo voy a encontrar 8 menos x veces y 80 la nota 80 80 más 80 más 80 cuántas veces esa nota 80 lo voy a encontrar 12 más x veces dividimos entre la cantidad de alumnos que son 20 y tenemos ya formulado el problema 20 por 77 coma 2 igual 68 coma 8 por 8 menos 68 coma 8x más 80 por 12 más 80x terminamos de operar esto y el valor de x resulta ser 3 por lo tanto cuántos alumnos que inicialmente desaprobaron finalmente aprueban x era nuestra cantidad de alumnos que estaban desaprobados que luego aprobaron por lo tanto ya tenemos la respuesta la clave c ejercicio 5 con respecto al número de años que tienen 8 amigos se sabe que la media la mediana y la moda son iguales a 20 además la media y la mediana de los 5 menores es igual a 18 hallar la mayor diferencia de edades en años que pueden tener 2 de los 8 amigos pongamos aquí a ver el espacio para las 8 8 edades 1 2 3 4 5 6 7 8 de esos 8 que es lo que se conoce la media aritmética es 20 la mediana es 20 y la moda también es 20 la mediana tendría que ser el resultado de los centrales tenemos dos valores centrales por aquí entonces esta mediana tiene que ser 20 ahora nos hablan del dato de los 5 primeros veamos aquí que es lo que sucede con los 5 primeros hasta aquí tenemos los 5 primeros de los 5 primeros que está sucediendo además la media y la mediana de los 5 menores es igual a 18 de estos su promedio x barra 1 vamos a llamarlo es 18 y la mediana también es 18 la mediana el valor central el valor que está en el centro es 18 entonces automático ya lo tenemos 18 ahora aquí tienen que aparecer dos valores cuyo promedio sea 20 una de las opciones es poner 19 y luego 21 su promedio sería 20 el detalle está en que si colocamos 19 y 21 ya no podría colocar los valores de 20 por aquí para tenerlo como moda para tenerlo como moda 20 tendría que aparecer más veces ¿por qué no se puede aparecer 20? pues los datos deben estar ordenados ah entonces la combinación 19 y 21 no es posible la combinación 18 y 22 tampoco por el mismo criterio entonces la única opción viable es que sea 20 y que sea 20 ahora los dos primeros valores no los conozco vamos a llamarlos A1 y A2 pero lo que sí conocemos es que el promedio de ellos es 18 entonces lo que vamos a tener por aquí A1 más A2 más 18 más 20 más 20 entre 5 son 5 datos debe dar 18 entonces tendríamos A1 más A2 20 40 58 32 A1 más A2 32 dejemos ese dato por allí temporalmente veamos ¿qué más tenemos? nos falta completar por este otro lado no conocemos estos valores a ver pero la moda tiene que ser 20 la moda tiene que ser 20 podríamos colocar por aquí valor 21 por aquí valor 21 y ya no tendría moda 20 entonces tendría por aquí un valor de 22 a ver para no complicarnos poniendo valores vamos a poner aquí A3 A4 y A5 y vamos a utilizar el valor del promedio por lo tanto el promedio de todos el promedio de todos sería el promedio de estos 5 primeros ya es 18 entonces ese 18 está 5 veces más ¿quién ahora? más el A3 más A4 más A5 todo dividido entre la cantidad que serían los 8 datos estamos calculando el promedio de todos recuerda que el promedio de todos era 20 entonces 90 por aquí tenemos 160 entonces tendríamos que A3 más A4 más A5 es 70 ¿bien? entonces ahora intentemos darle los valores que corresponden si yo quiero que la mayor diferencia uno de ellos tiene que ser lo menor posible y lo otro el extremo debe ser el mayor posible si yo quiero que A1 sea el menor posible a A2 le doy el valor más alto que puede tener y el valor más alto es 18 no puede ser más de 18 pues los datos están ordenados entonces lo más grande de A2 es 18 lo más pequeño o en todo caso ya el valor que queda para A1 tendría que ser 14 de esa manera suman 32 tengo por aquí el valor del más pequeño 14 veamos por el otro extremo yo quiero ahora que este A5 sea el más grande para que la diferencia sea la mayor posible si yo quiero que A5 sea lo más grande a estos valores le doy lo más pequeño posible el A3 un valor de 20 al A4 le doy un valor de 20 sigue cumpliendo que la moda es 20 no tengo ningún problema y el valor de A5 para completar los 70 tendría que ser 30 entonces ya tenemos el valor del más alto el valor del más alto es 30 la diferencia finalmente nos piden la diferencia del mayor con el menor la diferencia sería 30 menos 14 lo cual nos daría un resultado de 16 clave D ejercicio 6 una empresa varió su producción durante el primer bimestre del año 2019 en enero la tasa de aumento fue del 44% y en febrero la tasa de disminución fue del 19% ¿cuál fue la tasa media de aumento de la producción mensual en ese bimestre? veamos aquí ¿qué es lo que sucede en enero? en enero la tasa de aumento fue del 44% si aumentó 44% aumentó 44% tendremos aquí en enero un valor del 144% ¿y qué es lo que sucederá en febrero? en febrero disminuye el 19% si disminuye lo que vamos a tener ahora recuerda toda cantidad de su 100% si disminuye 100% lo que vamos a tener es 81% calcule la tasa media de aumento de la producción mensual bien recuerda que para calcular el promedio de las tasas es recomendable utilizar la media geométrica entonces tendríamos que calcular la media geométrica de 144% multiplicado con 81% son dos valores por lo tanto raíz cuadrada esto sería lo mismo que raíz cuadrada de 144% 144% sobre 100 81% 81% sobre 100 y esto tendríamos 12 por 12 y por aquí 9 por 9 raíz de 144 12 raíz de 81 9 12 por 9 108 108 sobre 100 lo cual nos representaría un 108% entonces podemos decir que el aumento fue de cuánto el aumento fue del 8% tenemos entonces ya la clave en D ejercicio 7 Aldo Benito César Dante y Edgar empleados de una institución educativa laboraron en el mes de marzo 31 37 38 40 y 44 horas respectivamente en la primera semana si en la segunda semana cada uno laboró dos tercias partes de lo que elaboraron en la semana anterior más 11 horas hay la desviación estándar del número de horas semanales que elaboraron en la segunda semana para calcular desviación estándar lo primero que necesitamos es el promedio entonces calculemos el promedio de todos ellos el promedio de todos ellos sería 31 las horas que trabajó más 37 más 38 más 40 más 44 todo dividido entre la cantidad de personas que son 5 o entre la cantidad de datos lo cual resulta 190 entre 5 190 entre 5 38 bien ahora calculemos la varianza la varianza de los x datos ¿quién sería la varianza de los x datos? una de las maneras es el promedio menos cada uno de los datos al cuadrado entonces 38 menos 31 7 al cuadrado más 38 menos 37 1 al cuadrado 38 menos 38 0 al cuadrado 38 menos 40 menos 2 al cuadrado sabemos que al cuadrado se va a convertir en positivo 38 38 menos 44 6 menos 6 elevado al cuadrado todo dividido entre la cantidad de datos ¿cuántos datos son? son 5 49 1 4 y 36 50 y 40 90 90 entre 5 entonces tenemos que la varianza es de 18 ¿bien? pero lo que nos está pidiendo es la desviación estándar calculemos la nueva varianza vamos a llamarlo aquí la varianza ¿cuándo? de la segunda semana vamos a poner aquí segunda semana todo esto es lo que hemos calculado para la primera semana ahora para la segunda semana ¿qué es lo que sucede para la segunda semana? calculemos la variación ya directo de la segunda semana ¿qué es lo que sucede? trabajaron dos tercias partes de la semana anterior entonces la varianza de dos tercios de x pero más 11 horas recordemos que si multiplicamos por un factor ese factor sale al cuadrado dos tercios al cuadrado de la varianza de x pero la varianza de x ya lo conocemos por lo tanto esto sería cuatro novenos de 18 cuatro novenos de 18 lo cual resulta cuatro por dos ocho eso es la varianza pero lo que nos están pidiendo es la desviación estándar y la desviación estándar no es otra cosa más que la raíz de la varianza la raíz de 8 la raíz de 8 que puede ser representada como 2 por la raíz de 4 que sería 2 raíz de 2 entonces tenemos calculada ya la desviación estándar 2 raíz de 2 clave c ejercicio 8 un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre las edades en meses de todos los niños que acudieron hoy a su consultorio y fueron vacunados contra la influenza tres niños con una edad de ocho meses dos niños con una edad de nueve meses dos niños con una edad de diez meses y tres niños con una edad de once meses nos piden determinar la varianza del número de meses de todos los niños sabemos que para el cálculo de varianza lo primero que necesitamos es el promedio calculemos el promedio entonces tres niños tienen ocho meses por lo tanto sería tres por ocho tres veces la edad de ocho más dos niños tienen nueve meses dos veces la edad nueve de igual manera más dos veces la edad de diez más tres veces la edad de once todo ello dividido entre la cantidad total de personas ¿cuántos hay en total? tres dos dos y tres diez personas o diez niños lo cual nos resultaría al operar todo esto nueve coma cinco la edad promedio en meses nueve coma cinco ahora calculemos la varianza para este caso utilizaremos la otra fórmula de calcular la varianza que sería cada uno de los datos al cuadrado menos el promedio al cuadrado ¿por qué? porque sería más fácil ¿no? en vez de estar nueve coma cinco menos ocho uno punto cinco al cuadrado estar elevando decimales al cuadrado quizás se nos complica un poco entonces lo que vamos a hacer es cada una de las edades al cuadrado la otra fórmula de la varianza ocho al cuadrado pero recuerda que ese ocho está tres veces tres por ocho al cuadrado entonces más nueve al cuadrado pero ese nueve al cuadrado está dos veces dos nueve al cuadrado más el diez al cuadrado pero también dos veces y finalmente tres veces el once al cuadrado todo lo dividimos entre igual la cantidad de personas que son diez y le quitamos el promedio al cuadrado es decir nueve coma cinco al cuadrado con un poquito de calma hacemos todas estas operaciones y nos resulta ser novecientos diecisiete entre diez menos noventa punto veinticinco lo cual resultaría noventa y uno punto siete menos noventa punto veinticinco uno punto cuarenta y cinco ya tenemos calculada entonces la varianza uno punto cuarenta y cinco este problema solo cuestión de cálculos ejercicio nueve los índices anuales de inflación registrados en los tres últimos años fueron de tres coma seis nueve coma seis y diez punto ocho respectivamente cuál es la tasa media anual de inflación en ese periodo aquí ya no nos dan los aumentos ni la disminución nos dan directo que las tasas fueron entonces si nos piden tasa media lo recomendable es utilizar la media geométrica entonces tendríamos que usar la media geométrica pero son tres datos entonces raíz cúbica raíz cúbica de todos los datos que nos han brindado entonces tendríamos raíz cúbica de tres coma seis por ciento nueve coma seis por ciento y diez coma ocho por ciento nuevamente cuestión de cálculos habilidad para operar todo ello sería raíz cúbica tres coma seis sobre cien por nueve coma seis sobre cien por diez punto ocho sobre cien ya sabemos cien sobre cien sobre cien cien al cubo vamos a tener denominador cien ahora esto sería tres por uno punto dos tres coma seis ocho por uno punto dos nueve coma seis y nueve por uno punto dos diez coma ocho entonces tendría uno punto dos por tres uno punto dos por ocho y uno punto dos por nueve uno punto dos los factorizamos uno punto dos al cubo al sacarle raíz cúbica uno punto dos y me estaría quedando simplemente raíz cúbica ahora al sacarle uno punto dos quedó tres al sacarle uno punto dos quedó ocho y al sacarle uno punto dos quedó nueve entonces sería esto igual a uno coma dos sobre cien tres tres cuadrado y dos cubos seis lo cual nos resultaría siete coma dos sobre cien siete coma dos por ciento entonces la tasa media anual de inflación en ese promedio perdón en ese periodo fue de siete coma dos por ciento clave E ejercicio diez los amigos Alex y Carlos rindieron cuatro exámenes en el curso de estadística calificados de cero a diez las notas obtenidas por Alex fueron de nueve punto dos nueve nueve y nueve punto dos y las de Carlos fueron de ocho seis ocho y seis determina la diferencia positiva entre el coeficiente de variación de las notas de Carlos y Alex diferencia positiva entre coeficiente de variación para calcular coeficiente de variación lo primero que debemos calcular es el promedio entonces veamos aquí primero o calculemos en paralelo para Alex y para Carlos por aquí para Alex por aquí para Carlos el promedio de Alex ¿quién sería primero el promedio de las notas de Alex? sería nueve coma dos más nueve más nueve más nueve punto dos todo dividido entre cuatro ya que son cuatro notas nueve 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 punto dos punto dos punto cuatro nueve punto uno calculemos su varianza la varianza ¿quién sería? nueve punto uno menos nueve punto dos cero coma uno negativo pero al elevarlo al cuadrado va a ser positivo cero coma uno cuadrado más nueve punto uno menos nueve nuevamente cero coma uno al cuadrado nueve punto uno menos nueve nuevamente cero coma uno al cuadrado nueve punto uno menos nueve punto dos negativo en punto uno pero al elevarlo al cuadrado se convierte positivo no tengo ningún problema todo dividido entre 4, entonces tendríamos que esta varianza saldría de 0,1 al cuadrado, 4 veces 0,1, 0,1 al cuadrado. ¿Quién sería finalmente, o bueno, calculando aquí, quién sería la desviación estándar? La desviación estándar, recordemos que es la raíz de la varianza, la raíz de 0,1 al cuadrado, 0,1. Nos falta calcular el coeficiente de variación. Calculemos entonces el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación es la división entre la desviación estándar y el promedio. Entonces tendríamos 0,1 dividido entre 9,1, que lo podríamos expresar como 1 sobre 91. Todo eso calculado para Alex. Ahora calculemos lo mismo, pero para Carlos. ¿Qué sucede con Carlos? ¿Quién sería su promedio? Su promedio, la suma de sus notas, 8 más 6 más 8 más 6, todo dividido entre la cantidad de notas, que es 4. Esto resultaría 28 entre 4, 7. Calculemos ahora su varianza. La varianza sería el promedio menos cada uno de los datos, 7 menos 8, negativo, pero ya sé que al elevado al cuadrado va a ser positivo, no me hago ningún problema. Más 7 menos 6, 1 cuadrado, 7 menos 8, 1 cuadrado, 7 menos 6, 1 cuadrado. Todo dividido entre la cantidad de datos, entre 4. Lo cual sería 4 veces 1 al cuadrado, entre 4, 1, como varianza. Calculemos ahora la desviación estándar. Recuerda que la desviación estándar es la raíz de la varianza. La raíz de 1, 1. Nos falta el cálculo del coeficiente de variación. Coeficiente de variación, desviación estándar, 1, dividido entre promedio, 7. Tenemos ya el cálculo de cada uno de ellos, los coeficientes de variación de cada uno de ellos, tanto de Alex y de Carlos. Pero lo que nos pedían era la diferencia. Entonces, por aquí podemos hacer el cálculo de la diferencia. Diferencia positiva, mayor menos menor, 1 séptimo, menos, 1 sobre 91. Si homogenizamos, por 13 arriba, por 13 abajo, 13 sobre 91 menos 1 sobre 91. Lo cual resulta 12 sobre 91. Tenemos ya entonces lo que nos están pidiendo. La diferencia entre los coeficientes de variación de Carlos y Alex es 12 sobre 91. Clave E. Eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado. Gracias. Gracias. Gracias.